Hola de nuevo y bienvenidos a la última lección de este módulo 4 del curso de emprendimiento en cooperativas. Este último módulo lo vamos a dedicar al análisis de la protección social y frente a los riesgos laborales del socio trabajador y para ello tenemos dos aspectos o dos puntos esenciales en el análisis de esta temática. En primer lugar nos centraremos en las características las especialidades que presenta la protección social del socio trabajador y luego un breve una breve referencia a la protección frente a los riesgos que pueden aparecer en la prestación de trabajo del socio de una cooperativa. Bien con carácter previo es importante para situarnos teniendo en cuenta que en este módulo estamos analizando lo que hemos denominado la prestación laboral del socio, es decir, aquel socio cuya actividad es desarrollar la actividad cooperativizada, es decir, el objeto de esa aportación es su propio trabajo personal, bien sea en la versión del socio trabajador de las cooperativas de trabajo asociado o bien del socio de trabajo. Eso implica que teniendo en cuenta que nuestro sistema de protección social, es decir, sistema de protección frente al desempleo, la jubilación, a los accidentes, tiene una base, un componente que denominamos de régimen profesional, es decir, que la protección social en nuestro sistema es obligatoria para todo aquel que desarrolle una actividad de carácter podemos denominar laboral o profesional. Esta es la base a tener en cuenta por la cual un socio de trabajo o un socio trabajador en la medida en que desarrolla una actividad profesional tiene la obligación de estar encuadrado en nuestro sistema de seguridad social. Teniendo en cuenta este marco vamos a ver cuáles son esas especialidades viendo una diferencia fundamental entre las cooperativas de trabajo asociado que recordemos su objetivo fundamental es generar puestos de trabajo para los socios trabajadores y el resto de cooperativas que pueden tener socios de trabajo recordemos socios de trabajo siempre y cuando haya previsión estatutaria. Con carácter general en este sistema de seguridad social encontramos dos grandes regímenes prototípicos que sería el régimen general que aglutina a todos los que prestan servicios por cuenta de otros, es decir, por cuenta ajena y tenemos luego los regímenes especiales cuyo digamos buque insignia el régimen más numeroso y que más colectivos íntegra sería el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o en régimen de trabajadores autónomos. Vale, en esa dualidad surge la cuestión de vale pues un socio trabajador o un socio trabajador o de trabajo perdón de una cooperativa dónde va a quedar encuadrado por su prestación laboral. Como hemos dicho la alternativa es en el régimen general o en los regímenes, alguno de los regímenes especiales singularmente el régimen de autónomos. Bueno pues en esa dualidad precisamente encontramos la primera especialidad que afecta a las cooperativas y podríamos decir que es una singularidad frente a cualquier otro tipo de empresa o persona jurídica y es que los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado pueden optar por su encuadramiento en seguridad social. Es un privilegio, una especialidad que no vamos a encontrar en ningún otro tipo de prestación laboral. De esa forma resulta que el socio trabajador, la cooperativa de trabajo asociado puede optar entre encuadrar a sus socios trabajadores en el régimen general si tiene o los asimila a trabajadores por cuenta ajena o bien los puede encuadrar en algún régimen especial, especialmente ya hemos dicho, en el de autónomos si asimila a sus socios trabajadores como trabajadores por cuenta propia. De esta manera por lo tanto podrá optar entre un régimen u otro. Esa opción además quiero subrayar que no es una opción definitiva sino que es cierto que tiene un periodo de carencia pero puede ser cambiada en función de las necesidades o la disposición. Ese cambio, ese periodo de carencia es un mínimo de cinco años, por lo tanto, transcurrido cinco años desde formulada la opción de asimilar a los socios como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia podríamos cambiar entre un régimen u otro. Es importante remarcar que la opción por un régimen u otro debe constar en los estatutos sociales, lo que implicará que si en un momento determinado queremos cambiar la asimilación de los socios trabajadores tendremos que proceder a cambiar, a modificar los estatutos sociales para cambiar esa opción. Y luego una última especialidad en el caso de que la cooperativa de trabajo social opte por asimilar a sus socios trabajadores, a trabajadores por cuenta propia, es que para este colectivo no juega el límite de los 18 años que sí que juega para un trabajador por cuenta propia que no sea socio trabajador y que no se puede dar de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos hasta que no cumpla la mayoría de edad. Ese régimen de mayoría de edad no es aplicable a los socios trabajadores que sí que pueden ser encuadrados a partir de los 16 años. Bien, esto por lo tanto fijémonos que es un verdadero privilegio, una especialidad, una singularidad de los socios trabajadores, insisto, sólo para las cooperativas de trabajo asociado. ¿Y qué pasa para el resto cooperativas que no tendrán trabajadores por cuenta, perdón, no tendrán socios trabajadores sino que pueden tener socios de trabajo? Vale, pues en este caso jugarán las reglas generales que hemos dicho al principio, al comienzo de esta elección. Con carácter general al socio trabajador se le asimila a un trabajador por cuenta ajena, lo cual llevará a su encuadramiento en el régimen general. Sólo hemos visto que en el caso de las cooperativas de trabajo asociado cabe la asimilación a trabajador por cuenta propia y por lo tanto su encuadramiento en el RETA. En el resto, ya hemos dicho, socios de trabajo del resto de cooperativas son asimilados a trabajadores por cuenta ajena y por lo tanto su encuadramiento es en el régimen general. Ahora bien, hay que tener en cuenta que dentro del régimen general, en función de la actividad que se desempeñe, podemos encontrar algunas especialidades, lo que denominamos algún sistema especial o régimen especial integrado y que afecta fundamentalmente, como podemos ver en pantalla, a las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra o al resto de cooperativas agroalimentarias, que por razón de la actividad, sus socios de trabajo estarán encuadrados en el régimen general, pero dentro de lo que se denomina sistema especial agrario. Bien, y una vez visto las especialidades fundamentales de la protección social, es decir, del encuadramiento en seguridad social, lo cual obviamente va a determinar su catálogo de prestaciones, no es lo mismo, aunque se asemeje, no es lo mismo el catálogo de prestaciones del régimen general que el del trabajadores por cuenta propia, no es la misma forma cotizar en el régimen general que en el régimen de autónomos y por lo tanto ese encuadramiento va a determinar una serie de especialidades que son las que singularizan ambos regímenes. Respecto a la protección de la seguridad y salud de los socios trabajadores, pensemos que la cooperativa como empresario, como empresario tiene una serie de obligaciones que fundamentalmente podemos sintetizarla en una obligación de garantizar la seguridad y salud de las personas que trabajen para esa cooperativa. Bien, esa obligación que es exigible a las cooperativas también lo es exigible respecto a sus socios trabajadores o a sus socios de trabajo o dicho de otra forma, todas las normas reguladoras de lo que nominamos la seguridad y salud en el trabajo o la prevención de riesgos laborales son plenamente aplicables a las cooperativas, si bien obviamente teniendo en cuenta la singularidad de esa naturaleza jurídica que ya hemos visto en lecciones anteriores esa relación societaria, es decir, que la aplicación de las normas en materia de prevención siempre deben tener presente esa especialidad y por lo tanto su traslación exigirá una regulación interna. No resulta aplicable en cambio las previsiones que puedan tener los convenios colectivos en relación a esta materia. Esto implica por lo tanto que los respecto a los socios trabajadores o los socios de trabajo la cooperativa de cumplir todas y cada una de las obligaciones, singularmente entregar equipos de protección individual, realizar evaluaciones de riesgo, establecer una planificación preventiva, llevar a cabo los exámenes de salud periódicos, etcétera etcétera. Insisto en la misma extensión que para el resto de trabajadores por cuenta ajena, si bien siempre, siempre teniendo en cuenta que será necesaria una acomodación de su regulación en la normación en la normativa interna, recordemos, en el reglamento de régimen interior o en el estatuto profesional del socio. Bien, y esto era todo. Hasta aquí ha llegado la explicación del último de los módulos, de, mejor dicho, de la lección de este módulo 4. Para mí ha sido un verdadero placer acompañaros y espero que os haya suscitado el interés y podáis ampliar la información sobre el régimen jurídico laboral de los socios en el material escrito que tenéis a vuestra disposición en este módulo. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima.